Para transmitir un mensaje de unidad y un mensaje de integración en este proceso electoral previo al Congreso, porque consideramos que este es, además, el mensaje que nos están pidiendo los militantes de Cantabria y también el mensaje que nos han trasladado desde la Dirección Nacional, que hagamos todos un esfuerzo por conseguir esa integración, por conseguir esa unidad, que es un valor fundamental en nuestro partido. Lo ha sido durante mucho tiempo, lo es y lo sigue siendo. Por eso, nosotros aplaudimos, además, con especial interés, la oferta, la propuesta que realizó ayer Ignacio Diego. Yo creo que todos ustedes saben que nosotros apoyamos la candidatura de Ignacio Diego de una forma clara y, además, apoyamos de forma muy especial esta propuesta realizada ayer para conseguir justamente este valor, el valor de la unidad y el valor de la integración. Yo creo que Nacho, durante todo este proceso, ha intentado conseguir que el partido sea un partido que vaya lo más unido posible y por eso nos parece una solución muy adecuada, que puede ser esta, puede haber otros matices, otras alternativas, pero yo creo que este es un buen punto de partida para conseguir esa unidad, que si no puede ser el día de hoy, pues podría ser a partir del día 8 a la vista de los resultados. Yo creo que es una propuesta, además, generosa, porque él plantea que si, en el caso de que obtuviese la victoria ese día 8, pues se pudiese llegar al Congreso, que es el día 25, pues que se pudiese llegar con una única lista. Yo creo que ese es el objetivo de todos, en el que todos estamos trabajando y espero que, por parte de las dos candidaturas, pues se haga un esfuerzo en ese sentido, que conseguiría el objetivo que se alcanza. De todas maneras, también hay que tener en cuenta que estamos en un proceso electoral previo a un Congreso y eso es un proceso ilusionante y es un proceso donde la diversidad también debe ponerse de manifiesto y donde también hay que tener en cuenta que si vamos a construir, estamos construyendo el partido que queremos en el futuro y, por lo tanto, todas esas diferencias a veces también son enriquecedoras y también son positivas. Y en ese sentido lo que sí queremos es que sea un proceso muy participativo, es que ahora vamos a encontrarnos ante un Congreso con muchísimas novedades, porque ahora todo el proceso gira en torno a la figura de los inscritos y por eso también aprovechamos para hacer un llamamiento a todos los militantes para que participen de forma activa en este proceso electoral que desembocará en el Congreso y que se inscriban antes del día 1, el tiempo ya queda muy poco tiempo, prácticamente poco después de este fin de semana, porque quien no se inscriba el día 1 ya no va a poder ejercer el voto el día 8 y, en su caso, luego el día 25. Por tanto, también un llamamiento a la participación, a la ilusión por estar presentes en este proceso donde, como digo, se va a construir o se va a impulsar, se va a dar un impulso a lo que va a ser el Partido Popular en Cantabria en el futuro. Pero no hay que perder de vista, como decía al principio, esa necesidad de integración, esa necesidad de unidad. Repito, es lo que nos trasladaban desde la militancia, con los militantes que hablas prácticamente es una inmensa petición y lo era también por parte de la Dirección Nacional. La Dirección Nacional nos hizo mucho hincapié en ese tema y nos dejó muy claro también que lo que va a mantener por parte de la Dirección es una postura de neutralidad y de equidistancia. La Dirección Nacional entiende que todos debemos, todas las candidaturas deben trabajar en pos de la unidad del partido y de lo mejor para el Partido Popular, pero que desde luego, por su parte, desde el respeto, la equidistancia y la neutralidad en relación con las dos alternativas. Yo creo que estamos, además, en un caso en el que concurren tanto el presidente actual del partido como la secretaria general y, lógicamente, ese respeto tiene que ser por parte de todos algo que sea fundamental. Por tanto, el resumen es llamamiento a la unidad, llamamiento a la integración, también llamamiento a la participación y llamamiento a la generosidad. Por eso aplaudimos esa propuesta de Ignacio Diego. Yo creo que también estamos abiertos, la candidatura de Ignacio Diego está abierta a otras alternativas que conduzcan a ese mismo objetivo. Hay que construir un Partido Popular fuerte, que ilusione a los militantes y a la ciudadanía, porque el mundo no se acaba el día 25, hay que seguir construyendo el día 26 y lo que queremos es que este proceso se gestione de una forma inteligente, basándose en la ponderación, en la lealtad hacia el partido y que, por lo tanto, pensemos en cuál ha de ser el futuro del partido y que hay que construirlo sobre los valores que siempre nos han hecho la fuerza política más importante en Cantabria, la lealtad, la unidad y el trabajo conjunto por parte de todos los militantes. No, yo no creo que haya una falta en este sentido. Siempre puede haber algunas personas o algunas declaraciones que quizá sean un poco altisonantes, pero yo creo que el comportamiento de los dos candidatos está impuntando, además, reconducir la situación a actuaciones de moderación, de prudencia, de máximo respeto y de búsqueda de soluciones, porque yo creo que todos, por parte de los dos candidatos, han puesto de manifiesto la necesidad de construir un partido que no se desgarra durante este proceso, sino todo lo contrario. Hay que tender puentes, y eso yo creo que lo están haciendo los dos candidatos y la gente que está a su lado de forma más directa. Siempre en un proceso de esta naturaleza, siempre puede haber, como digo, alguna voz que puede resultar un poco estridente, pero yo creo que se está reconduciendo con inteligencia, se está reconduciendo con ponderación y están dando un ejemplo los dos candidatos en ese sentido. Yo creo que ese es el camino y eso es lo que nos va a hacer, creo, llegar al día 25 de la mejor forma posible y que tengamos un partido más unido, más fuerte, más sólido y más ilusionante para el futuro. En este momento, Ignacio Diego se lo ha trasladado y ahora estamos un poco a la espera. Yo creo que hay que reflexionar sobre esa propuesta. Yo creo que es una propuesta interesante, es una propuesta también abierta, porque teniendo claro el objetivo, este es un medio. Yo creo que Nacho Diego durante todo este proceso lo ha intentado hasta la extenuación. Yo creo que precisamente el hecho de que tardase tanto al final en presentar la lista es porque estuvo intentando hasta el último momento buscar esa unidad. De hecho, ustedes saben que el día, como decía hace un momento, el proceso en buena medida, el día 1, ya tiene una fase muy importante. Quien no se inscriba el día 1 ya no puede participar en el proceso, ya no se podía demorar más las listas, pero durante todo este periodo previo hubo un intento de conseguir la unidad y la integración. Ahora hace falta ver cómo por parte de la candidatura de María José se recibe esa oferta que yo considero tremendamente generosa, porque parte de ganar las elecciones el día 8 y después de ganar las elecciones, integrar a la otra candidatura, compartir al 50% ese comité ejecutivo que tiene que salir del Congreso. No, no nos han ofrecido absolutamente ningún cargo en la Ejecutiva y eso ya dependerá totalmente de las personas que tengan que tomar la decisión. Concretamente, Ignacio Diego tendrá que tomar su decisión al respecto y de momento la apoyamos porque creemos que es la mejor candidatura, porque creemos, además, que tiene un enorme equipo detrás de él, la inmensa mayoría de los diputados regionales, los tres senadores, diputados nacionales, la inmensa mayoría de los alcaldes. Creo que tenemos, Ignacio Diego lidera un equipo, yo creo que muy poderoso, muy potente en el Partido Popular, con muchísima experiencia, con veteranía, con capacidad de gestión y, por lo tanto, por eso, apoyamos a Ignacio Diego, aparte de la lealtad personal, que yo creo que en el caso de los tres es inequívoca y evidente. Cualquiera que nos conozca sabe que somos personas muy vinculadas a Ignacio Diego y, por tanto, la lealtad hacia él es absoluta, pero no tiene absolutamente nada que ver con nuestro papel en el futuro Congreso, que ya veremos lo que puede salir de ahí, lo que sí estamos, como siempre, a disposición del partido para lo que haga falta, pero, desde luego, nadie nos ha ofrecido nada ni esperamos que nos ofrezca absolutamente nada. Eso no es lo importante. Lo importante es conseguir un partido sólido, un partido unido, con el mejor liderazgo y con el mejor equipo. Y por eso estamos con Ignacio Diego. Yo creo que cada uno también da su visión de las cosas. Durante la anterior legislatura que Ignacio Diego gobernó, yo creo que la inmensa mayoría de las leyes que se tramitaron, se tramitaron a veces por consenso, muchas por consenso, desde luego en mi consejería diría que la mayoría, y muchas también con apoyos de otros partidos. Hubo una negociación continua y permanente. La hubo también en algunos ayuntamientos y en esta legislatura están dándose también ejemplos múltiples de negociación, de llegar a acuerdos, a veces con el Partido Socialista, a veces con el PRC, a veces incluso con otras se sacaron adelante, cosa que no es muy habitual, proyectos de proposiciones de ley del Partido Popular, y eso, estando en minoría, no es posible si no hay acuerdos. La voluntad de Ignacio Diego y la forma de trabajar de Ignacio Diego buscando acuerdos, yo creo que es inequívoca. Otra cosa es que alguien, bueno, pues quiera dar otra visión del asunto. Yo que tuve la suerte de trabajar y colaborar con él, veo que tiene un talante negociador cuando es necesario, otra cosa cuando es necesario y cuando es oportuno para el partido y para la región. Otra cosa es que hay actitudes que no defendemos. Por ejemplo, no defenderíamos ganar unas elecciones y otorgar la presidencia a otro partido distinto después de ser la fuerza mayoritaria. Pues digamos que hay cosas que defendemos como valor y como principio de nuestro partido. Pero eso yo creo que ya no depende tanto de Ignacio Diego, sino de cómo vemos desde el Partido Popular como la responsabilidad de gobierno cuando somos una fuerza que gana claramente las elecciones y otras que claramente las pierden, sin embargo, se les ofrece la presidencia. Eso es otro tema. Ahora, también es verdad que estamos ahora en una etapa nueva, ya no solamente de tres fuerzas, ya hay más fuerzas en el Parlamento, cinco fuerzas con un puesto importante, y habrá que ir viendo los resultados futuros y habrá que incrementar, sin duda alguna, el diálogo, la apertura. Eso ya no se trata del caso de una persona en concreto. Yo creo que es algo que nos viene dado por la nueva situación política. El pluralismo tiene muchos aspectos positivos y uno de ellos es que hay que ser muy dialogante. Yo creo que se está dando un ejemplo a nivel nacional y se va a dar también a nivel regional con independencia de las personas. Mira, todo esto hay que entenderlo en un proceso temporal y no sacar las cosas de contexto. Yo creo que, por parte de la dirección regional, como precisamente su mensaje, una y otra vez, de forma reiterada, es, sobre todo en una región como la nuestra, donde hubo una tradición de unidad tan grande, pues se pedía unidad y se pedía integración. Y se pidió un esfuerzo a las dos candidaturas. En Génova, digamos que hizo, disgustó al mismo nivel el hecho de que se presentase una candidatura y, de hecho, así nos lo trasladaron, que no se había dado un permiso expreso para presentar esa candidatura, ni la de María José ni la de Nacho. ¿Por qué? Porque siempre se pidió a los dos que se llevase a cabo un esfuerzo de buscar la integración y la unidad. Por lo tanto, ahí siempre nos manifestaron la equidistancia y la neutralidad entre las dos. ¿Qué ocurre? Que esto surge en un momento muy concreto, cuando ya se estaban agotando los plazos para buscar la unidad y cuando se estaba en ello, pues se hizo esa declaración, pero le garantizo que es exactamente la misma forma de entender lo que ocurrió con una candidatura con lo que ocurrió la otra. Así nos lo trasladaron. Y además es que es lógico, la voz en este tema la tienen los militantes. La Dirección Nacional sabe que en un proceso de esta naturaleza los militantes son quienes tienen que decidir y desde la Dirección Nacional se mantiene una postura de exquisita neutralidad, de exquisita equidistancia. No en vano estamos ante quien fue presidente y es hoy todavía presidente del Partido Popular durante muchos años, que mantuvo y mantiene una magnífica relación con la Dirección Nacional del Partido y estamos también ante la Secretaría General que se encuentra en circunstancias parecidas. La Dirección Nacional nos transmite una y otra vez que busquemos la integración y que desde luego ellos mantienen una postura de equidistancia, neutralidad, independencia y respeto absoluto a las dos candidaturas. Los tiempos en política, saben ustedes, que son fundamentales. Hoy no podemos saber quién es el mejor candidato dentro de dos años. Plantear en política quién es el mejor candidato dentro de dos años es una quimera. Es que las circunstancias pueden ser tan enormemente cambiantes. Bien, pero no hay debate, pero puede haberlo. O sea, es que en el Partido Popular tenemos precedentes muy claros en el que el presidente del partido no es el candidato a la presidencia del gobierno. Y ahí está Gonzalo Piñeiro, que no hay que remontarse tanto en el tiempo para ver que son dos cosas distintas. Y en un determinado momento puede ser importante o interesante que coincida en la misma figura y otra no. Ahora, desde luego, no se trata de ese debate. Yo creo que lo único que además, en el caso Ignacio Diego, yo tengo muy convencido que lo único que quiere, su único objetivo es capitanear la nave del Partido Popular para llevarla en las mejores condiciones a esas futuras elecciones. Pero no está planteándose ser el futuro candidato, porque esa es una decisión que se tomará dentro de dos años, que puede haber circunstancias muy diferentes y que, por lo tanto, ahora no tiene demasiado sentido adoptar ese tipo de decisiones ni ese tipo de objetivos. Tenemos un objetivo a corto plazo y, además, mucho más claro, y es buscar el mejor presidente para nuestro partido, un presidente que integre, un presidente que consiga la unidad, un presidente que ilusione y que sea capaz de volver a empujar este abarco. Y yo por eso creo que, como es el que mejor lo ha hecho durante estos años, sigue siendo el mejor líder y el mejor candidato. Yo, como saben, tampoco llevo mucho tiempo en la política y lo que sí tengo muy claro es que en las decisiones hay que tomarlas con el parámetro de la lealtad y de hacer en cada caso lo correcto. Yo soy una persona que me considero tremendamente leal a Ignacio Diego, que además admiro y respeto muchísimo toda la gestión que hizo, tanto al frente del gobierno como en la presidencia del Partido Popular, y las consecuencias de posicionarme a su lado simplemente me dan absolutamente igual. No creo, además, que sea... Yo creo que ninguno de los dos candidatos tiene un perfil de protagonizar purgas ni nada por el estilo. De todas maneras, uno lo que tiene que ser es consecuente con sus actos. A mí lo que pueda ocurrir como consecuencia de este proceso, la verdad es que me preocupa muy, muy, muy poco. Yo creo que soy una persona, y yo creo que hablo también en nombre de los tres senadores y de mucha más gente en el Partido Popular, leales a Ignacio Diego, y que tenemos que manifestar esa lealtad en los momentos en los que eso se necesita. Y yo creo que precisamente por eso tiene el respaldo de tantos diputados regionales, de tantos alcaldes, de tantos parlamentarios nacionales, y va a tenerlo de tantos militantes, y precisamente como va a ser quien va a ganar este Congreso, al futuro, en el futuro podrá demostrar que va a llevar a cabo la construcción del partido sin purgas, sin ningún tipo de actuaciones hacia la otra candidatura, que son compañeros. No hay que olvidar que aquí estamos en un proceso entre compañeros. Aquí no hay rivales políticos, no hay enemigos políticos ni adversarios políticos. Somos compañeros que concurren a unas elecciones para, a lo mejor, elegir el mejor líder. Y despreciar los activos importantísimos que tienen una y otra candidatura sería absolutamente suicida, sería muy poco inteligente, y desde luego nada tiene que ver con el carácter y el talante de Nacho, que además lo está demostrando a lo largo de todo este proceso. Fíjate que está diciendo que si gana, que si gana, no está diciendo otra cosa, que si gana el día 8, y por lo tanto ya casi con toda seguridad se convertiría en presidente del partido, quiere integrar al 50% de la ejecutiva, a la candidatura de María José, que ella pueda proponer el 50%, darle también un lugar relevante, el que ella considere a María José en el consejo de dirección. Yo creo que eso es todo lo contrario a lo que es lo que plantea una persona que gana un congreso y luego se dedica a hacer purgas o a hacer algún tipo de actuaciones de ese estilo. No creo que vaya a ocurrir, en cualquier caso, a nivel personal, yo tengo muy claro mi lealtad hacia Nacho y trabajo con él porque creo que es el mejor presidente para el futuro del partido.